Festival de Airbans, ¡ay, que recuque! Eso es como hacer mímica de que uno está tocando instrumentos, pero sin los instrumentos. Vamos a hacer una audición. ¿Dónde vamos a sacar un cantante? Ah, si es por el concurso yo me apunto. Que Sebastián se orina en la cama. Doña Patrona quiere tratar de decirles que es normal que ustedes estén mirando en la cama, oiga. ¿Qué? Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.